Ok, bien, bueno, vamos a seguirle. Ya tenemos lo que es esta pieza de aquí, que era esta. Nos tardamos un buen 40 minutos de video. Entonces, bueno, vamos haciendo las otras. Me voy a ir por el orden. Aquí, bueno, este tenía el número 1. Vamos a buscar cuál es el número 2. Número 2 está acá. Tornillo, acero, rolado en frío, bla, bla, bla. Vamos a hacer una pieza nueva. Acuérdense que estas están pulgadas. Vamos a cambiarle aquí a pulgadas. Y, bueno, a ver, este sería muy fácil con una operación de revolución. Voy a tomar vista lateral. Y aquí vamos a poner una línea constructiva. Para acá. Más o menos lo voy a poner de una vez de las 6 pulgadas 7 octavos. Vamos a poner unas 7 pulgadas. Hay por ahí unas 7 pulgadas aproximadamente. Que, bueno, voy a hacer esta longitud. Entonces, bueno, vamos dándole la forma. Por lo que se ve, más o menos viene, aquí es como en punta. Luego viene esto recto. Luego, aparentemente viene otra parte así. Luego viene aquí esto. Luego trae un radiecito. Que esto aparentemente va algo así. Pareciera que luego va a esta línea. Luego está aquí. Luego esto acá. 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 Y acá. Bueno, ahorita la forma está muy exagerada. Ya que le vaya poniendo las medidas, los diámetros y todo, pues ya se va a ir acomodando. Ahorita se recomienda que utilicemos lo que son, o más bien, que pongamos primero los radios más pequeños. Y luego los más grandes. Porque si pongo primero el más grande, por ejemplo, si pongo este y le doy el radio, pero en el diámetro que viene aquí de 1 a 1 octavo. A lo mejor al ponerlo este se va a venir para acá abajo y se va a desfigurar un poquito. Entonces conviene ir poniendo los diámetros primero los más chicos. Entonces voy a empezar con este de aquí para acá. Y teniendo cuidado de ponerlo de este lado, este es de 5 octavos. Ahora, se me olvidaba, déjenme, esto lo voy a cambiar yo, no, no lo tienen que cambiar ustedes. Es que bueno, yo tengo aquí las unidades bien raras, están. Estas notaciones, esto no lo tienen que cambiar ustedes, se supone que ya lo deberían de tener. Bueno. Ahí está, fueron 5 octavos. De nada, vamos a cambiar aquí las unidades. Para que se ponga en fracciones. Ahí está, que se vean los 5 octavos. Entonces, a ver, ¿qué más tengo? Tengo 3 cuartos 10 UNC. O sea que el diámetro de aquí, este de aquí para acá, es de 3 cuartos, o sea 0.75. Lo viene este 1, 1 octavo, que es el diámetro de aquí. 1, 1 octavo, o sea 1.125. Y también por lo que se ve, este de aquí va junto con esta, o sea que esta, voy a darle escape, esta de aquí y esta de aquí son colineales. Y aquí ya me dice 3 cuartos de diámetro, o sea, de aquí para acá, 0.75. Ahí está. A ver, vamos a ver qué otras medidas vienen. Viene la longitud total, 6, 7 octavos hasta la punta. Entonces eso se lo voy a poner a la constructiva, 6, 7 octavos. Ahí se desfiguró, bueno, vamos a acomodarlo. 7 octavos, luego viene, a ver, de acá, 5.32. Es como este piquito. Este 5 entre 32. Luego viene este cachito extra. Este cachito de 1 a 1 octavo. Perdón, de 1 octavo nomás, 0.125. Ahí está, 1 octavo. Viene la medida de aquí, de este punto hasta, es esta, 4, 7, 16. Hasta, hasta aquí, donde empieza el, la, como la ranurita. 4, 7, 16. Esto que se deshizo, si les pasa igual que a mí, lo único que voy a hacer es que este lo voy a arrastrar hacia el otro lado ya para que no quede ahí solapado. A ver, otras medidas. Ponen un cuarto, este de aquí. Entonces, esta es de un cuarto. Este radio es de 1, 16. 1, 3, 16. ¿Qué más? Esta de aquí, de 13 entre 64, que es esto. Bueno, por eso que ya están las medidas. Ya nomás después se le agrega este taladro de 17, 32 a 9, 16 de la orilla. Entonces, de aquí, pues ya nomás, operaciones, revolución. Si quieres que se cierre automáticamente, le decimos que sí. Y aceptar. Entonces dijimos, taladro de 17, 32 a 9, 16. Entonces, aquí plano planta. Voy a hacer un circulito. Que venga aquí centrado con el origen. Para que quede centrado, voy a seleccionar el centro, voy a seleccionar el origen y voy a agregar una relación de vertical. Entonces, ya nomás es la medida de aquí, de 9, 16. 9, 16. Y este diámetro de 17 entre 32. De aquí le voy a decir, extruir corte por todo ambos. Voy a representar esta rosca. Acuérdense, esto era acá en insertar, anotaciones. Anotaciones. Rosca cosmética. Voy a seleccionar esta arista. Entonces, esta arista es en el estándar ansimétrico. Roscas estándar. No, no es ansimétrico. Es ansipulgadas. Roscas estándar de 3 cuartos. Con paso de 10. Y esto se hace. Bueno, no marca bien la separación. Lo vamos a dejar así como viene hasta el siguiente, hasta el redondeo. No veo que pongan la medida de aquí. Entonces, vamos a darle a aceptar. Y bueno, ahorita para cambiar la visualización, en caso de que a ustedes se las vea así como a mí, que nomás se vea esto gris. Acuérdense que es en las opciones, en herramientas, opciones. Acá en propiedades de documento, documentación y roscas cosméticas sombreadas. Para que ya se muestre así con el acabado superficial. Entonces, bueno, este lo vamos a guardar como, acuérdense, era el número de matrícula. No le pongan ese número de matrícula. Y este va a ser el consecutivo 86. Esto sí es importante, consecutivo 86. Bueno, ya que tenemos esta pieza, vamos a hacer la que sigue. Dijimos, nos íbamos a ir por orden. Ya hice la número 2, que fue esta. Ahora vamos a hacer la número 3, que es este poste guía. Este, pues se ve sencillito. A ver, vamos a hacerlo. Una pieza nueva. Aquí, acuérdense de cambiarle las unidades pulgadas. De una vez lo voy a poner, lo de personalizar las unidades, para que muestre las fracciones en 64. Y también voy a cambiar acá las opciones. Bueno, acuérdense, esto lo hago yo, para que muestre el estándar ANSI. ¿Se me va a mover este? No, muy bien. Ok. Entonces, bueno, vamos a hacer este. Poste guía. Entonces, igual, plano, vista lateral. Creo que es nuevo. Aquí voy a hacer la línea constructiva, que me va a marcar el eje. Más o menos algo por allí. Vamos a hacer la figurita. Es este hacia arriba. Este para acá. Este para acá. Este para acá. Para abajo. Para acá. Para acá. Realmente no tiene mucho chiste. A ver, vamos a ver aquí. Dejen algo más grande esto, para que se vea mejor. Entonces, bueno, a ver. Es... Aquí es 5.16. De aquí para acá, diámetro 5.16. Y por eso digo que si pongo bien el símbolo, ahí está. 5.16. Este diámetro de aquí es de un medio. Entonces, punto 5. Este diámetro de aquí tiene las mismas tolerancias que la otra. Bueno, casi las mismas tolerancias. Aquí, si se acuerdan, era la tolerancia al límite de punto 624, punto 625. Es decir, que el taladro como máximo iba a tener un diámetro de punto 625 y como mínimo punto 624. Y acá ponen la tolerancia que es de mínimo punto 622 y máximo punto 623. Lo que se está buscando con esto es que haya al menos una milésima de pulgada de diferencia entre este perno y este agujero. Para que a la hora de ensamblar, pues, pueda entrar bien. Que no se esté allí aturando. Que no lo tengas que meter a golpes ni nada de eso. Y que, bueno, que quede bien hecho el ensamble. Entonces, bueno, vamos a poner ese diámetro. Ahorita le voy a poner la medida máxima, el punto 623. A ver, entonces, longitudes. Total, 5, 7, 16. Entonces, la longitud de la constructiva, 5, 7, 16. Luego ponen... Esta de aquí, que sería esta. Esta de 4, 7, 16. Y ponen la medida. Este sí lo ponen. Este de aquí, de 0.5. Ah, aquí lo escribí mal. 4, 7, 16. Ahí está. Entonces, esto ya nomás, bueno, se gira sobre su propio eje. Que sí se cierra automáticamente. Que se cierre. Vienen estos cortecitos de aquí con la profundidad de un medio. Y es 9, 16 hexagonal. Entonces, sobre esta cara voy a hacer un hexagonito. Aquí del centro, algo así. Voy a poner una relación para que esta línea sea vertical. Ahorita, si se fijan, no me fijé mucho en el tamaño del hexágono ni nada. Ya nomás le voy a dar el ancho que ponen aquí. De acá para acá, de 9 entre 16. Esto está raro. 9 entre 16. Está raro por cómo lo representan aquí. Porque aquí lo ponen como si este 9, 16. Ah, por eso digo que si escribo el 9. Y no un 8. Ahí está. Ahí se ve mejor. Entonces, 9, 16. Este se hace la extrusión del corte por .5 pulgadas. Con la opción de invertir lado a cortar. Acuérdense que eso de invertir lado a cortar hace que en vez de que se corte lo de dentro del hexágono, se corte lo de afuera. Para que ya me quede de esta forma así, que es como se muestra aquí. ¿Qué más? Pues ya nomás. Cuello 3, 32 por 1, 32. Cuello. Esto que dice cuello, de 3, 32 por 1, 32, yo estoy suponiendo que se refiere a agregar un chaflán. De distancia a distancia, en esta esquinita, que tenga esas medidas. No es asimétrico, es asimétrico. A ver cómo queda mejor. Serían... Me da la impresión que va a ser... A ver, ¿cuál es la dirección 1? Ok, entonces, hacia abajo, que sea la distancia 1, esta de 1, 32. Por eso digo que si lo escribo bien, 1 entre 32. Este de 3 entre 32. Ahí está. Yo me imagino que a eso se refieren con lo de cuello, un chafláncito, así que... Para que, pues a la hora de insertar este en la pieza, pues que tenga como ese angulito para que no haya mucho problema. También marca chaflán de 45 grados de profundidad en ambos extremos. Entonces vamos a hacer el chaflán. O sea, otro chaflán. A 45 grados. Este sí es con esta opción de distancia ángulo. Este ángulo 45 grados. La distancia de... Ah, no ponen la distancia, mira. Chaflán 45 grados o profundidad de rosca. Ok, ya no tengo la profundidad de rosca. Tendría que investigarla. Y me voy a tardar. Así que de momento no se lo voy a poner. Bueno, vamos a poner las anotaciones de rosca. Entonces igual, insertar, anotaciones, rosca cosmética. Acá en esta esquinita, esta era de un medio de 20. Ya lo agarró. Así, rosca, un medio de 20. Voy a dar enter para que vuelvan a mandar... O bueno, enter, creo que ya lo había mencionado en alguno de mis otros videos. Si no, enter lo que hace es que vuelve a llamar el último comando utilizado. Que pues es este mismo de rosca cosmética. Ahora voy a seleccionar esta arista. Y acá es de 5.16. Y 18, el paso 18. Ya nomás para que sea bonito, voy a cambiar acá en las opciones. Esto propiede el documento, documentación, roscas cosméticas, sombreajes. Ahí está, para que sea bonita la pieza. Ahora lo del chaflán. Podría sacarlo de aquí, de esta rosca. Pero bueno, como no tengo esta medida ahorita aquí a la mano. De hecho creo que no viene siquiera acá. O sea, te ponen la medida de la nominal, pero no te ponen la medida de este diámetro interno que es el que dice aquí en el chaflán. El chaflán se tendría que hacer a 45 grados aquí, a esta rosca. Y del otro lado cambia el radio. O el diámetro, perdón. Sería a 45 grados hacia esta. Entonces como no tengo el dato ahorita. De aquí a que lo encuentro me voy a tardar un chorro y no quiero hacer muy largo este video. Pues de momento sí lo voy a dejar. Entonces esto lo vamos a guardar como igual número matrícula. No le pongan este, pónganle el de ustedes. Y el consecutivo 87. Ahí está. Entonces, bueno, esta fue la pieza 3. Vamos a ver la pieza 4. ¿Cuál es? La pieza 4 es esta. Barra de manija. Entonces esta, pues se ve que está facilita. Igual voy a cambiar las unidades. Pulgadas, igual que me ponga las unidades en fracciones de 64 grados. Igual que no haga la... Aquí en las propiedades, el estándar que sea el ANSI. Para que no me ponga las... No, no me haga los redondeos. Y bueno, vista lateral. Aquí este va a estar sencillito, aparentemente. Voy a poner una línea constructiva de aquí para acá. Y voy a hacer una línea así hacia arriba, una inclinada, una así, una inclinada, y una aquí hacia abajo. Entonces. Pendiente 3 cuartos por pie. Bueno, a ver, longitud total 8.5 pulgadas. 8.5. Diámetro de aquí para acá, este es de 0.5 pulgadas. Se ve feo, no pasa nada. Entonces, sabemos que este es de 21 entre 32. Y bueno, este también, entonces, aquí, este lo voy a mover. Vamos a poner... Este es un poco más hacia abajo, algo así. Este también. No tanto, algo así. Le voy a poner la medida también. Esto es algo que les digo que no hagan, pero ahorita lo voy a hacer, porque sí. 21 entre 32. Ahora, como llevan la misma pendiente, que es esto, 3 cuartos por pie. Bueno, voy a poner estos dos. Estos dos extremos que sean horizontales. Y 3 cuartos por pie. Entonces, la pendiente que marca, déjenme pongo una línea aquí. Esta línea constructiva la voy a poner colineal con esta. Voy a poner que el extremo de esta línea quede aquí con esta otra de aquí, que quede coincidente. Y dice 3 cuartos por pie. Por pie, esto quiere decir que si yo tengo la longitud aquí de 12 pulgadas, que pues eso es un pie. La inclinación que va a tener o la altura que va a tener esto va a ser de 3 cuartos, o sea, .75 pulgadas. Entonces, ya con eso ya vamos a tener lo que es esa pendiente o esa inclinación. Y bueno, por la relación que puse de que estos eran horizontales, pues ya se puso también del otro lado. Entonces, a lo mejor esta no es la manera más fácil o correcta de hacer. A lo mejor me convendría hacer el cálculo, luego ya sacar el ángulo, poner el ángulo. Pero bueno, se me ocurrió poner estas referencias para poder sacar lo que es esa pendiente que indica aquí. Bueno, vamos a decirle ya, revolución. Se cierra automáticamente. El eje de revolución es este, el horizontal, no el inclinado. De esta. Esta la guardamos como número de matrícula, John 88. Entonces, esta fue la 4. La 5, bola de manija. Entonces, una pieza nueva. Igual, esta pieza nueva en pulgadas. Aquí voy a ponerle las unidades que lo redondí. Bueno, que ponga las fracciones, el estándar de dibujo en ANSI. Bueno, aquí, vista lateral, voy a hacer otro plano. Voy a tratar de hacer de una vez todo el perfil de esta esfera. Ahora vamos a darle zoom. Entonces, el perfil de esta esfera es algo así. Bueno, primero es el circulito. Este, de hecho, al final lo voy a terminar recortando. Dejen, pongo la línea constructiva que me va a servir como eje de revolución para hacer ese recorte de una vez. Y, bueno, viene también lo que es una línea así como recta. Luego viene otra. No alcancé a distinguir. Ok. Viene una... Viene así recta. Y esta normalmente viene inclinada porque es la broca. Las brocas casi siempre traen un ángulo. Bueno, este... Voy a recortar este cachito que no me sirve. Entonces, ahí va. La esfera en total es de una pulgada. Entonces, lo voy a poner de aquí. Presionando Shift para acá. Y poniendo el cursor del mouse por debajo para que este sea el diámetro de una pulgada. Ahora, del origen para acá. Ponen una distancia de 13.32. Que es esta. Ponen que la profundidad de este es de 23.32. Ponen que este diámetro de aquí para acá es de 0.495. Igual son las tolerancias. Mínimo 4.94. Máximo 4.95. Ahorita voy a dejar el máximo 4.95. Y este de aquí no lo ponen. Normalmente... Déjenme lo arrastro. Normalmente el ángulo de las brocas es de 118 grados. Entonces, aquí voy a poner lo que es la mitad. Entonces, 118 entre 2. Para que me ponga el ángulo de 59, que es el ángulo que llevan normalmente las brocas. Esto ya nomás. Revolución. Ahí tenemos ya lo que es la esferita. Entonces, esta la vamos a guardar como número de matrícula. Yon 89. Entonces, bueno, esa fue la 5. La 6. ¿Dónde está? La 6. 6, 6. Ok, 6 esta. Mordaza superior. Entonces, bueno, vamos a hacer una pieza nueva. Aquí, bueno, igual lo mismo. Pulgadas. 64. Ahí disculpen que tenga que hacer esto en cada pieza, pero pues es que así vienen mis plantillas. Bueno. Entonces, aquí en alzado voy a hacer una línea constructiva que venga a la mitad. Bueno, más que le tiene bien a la mitad, que venga aquí a la mitad. La figura va a ser algo así, así, así. Y así, que todo esto haga la simetría. Ya no más medidas. Este es de una pulgada. De acá para acá es de 5 octavos. 5 entre 8. Entre este y este son 3 octavos. 3 entre 8. Ponen el ángulo de aquí para acá. Para acá. Por eso nomás que le tiene. Para acá. Este ángulo de 30 grados. Ponen también el ángulo de aquí para acá. Para acá. También ponen este ángulo de 30 grados. Ahí está. Este lo voy a extruir. Y lo voy a extruir con la condición final del plano medio. Por eso te le tengo plano medio de 2, 1 octavo. 2.125 pulgadas. Ahí está. Ahora los cortes. Este es aquí de este lado. Voy a poner una línea constructiva para marcar lo que es el centro. Voy a poner un primer taladro. Un segundo taladro. Voy a poner la distancia de aquí para acá. 9 entre 16. Y voy a poner la distancia entre estas de una pulgada. Una pulgada. Este es un taladro normal de 5 octavos. 5 entre 8. Y este que es de media. Media es el diámetro nominal. Realmente cuando queremos poner la anotación de taladro para este tipo de operaciones que son cortes. O sea, este es el hembra si lo quieren ver así. En los demás que estábamos haciendo este, pues era la parte macho. Entonces en el macho si ponemos lo que es el diámetro como tal. Pero en el hembra tenemos que poner un diámetro menor. De hecho, tendríamos que poner el diámetro interno de la rosca, del diámetro nominal. Que en este caso que es de medio, sería medio menos alguna diferencia. La verdad no estoy seguro de cuánto sea. Entonces ahorita, para no batallar mucho, le voy a poner que sea media pulgada menos una fracción de un 16. Esto porque no me sé el valor exacto. Si no pongo lo que es un valor menor a media pulgada, a la hora que quiera poner la anotación, ni siquiera me va a dar la opción de media pulgada. Entonces este de aquí ya lo voy a poner, que extruya el corte por todo. Entonces bueno, voy a poner la anotación, insertar anotaciones. De rosca cosmética, aquí. Entonces, si se fijan aquí, ya me pone el filtro, ya no me pone tamaños más pequeños de lo que es este círculo de aquí. Entonces, un medio y 20, que de hecho era lo que me pedían de media y 20, un avance de 20. Supongo que son 20 milésimas. No sé, la verdad, no me van a hacer los estándares. ¿Para qué les he hecho mentiras? Lo tendría que investigar. Bueno, también de una vez le voy a decir que cambie lo que son documentación, roscas cosméticas sombreadas, para que se vea la vista previa de esto y que se vea bonito. Bueno, ahí está ya lo que fue la pieza 6. Entonces esto hay que guardarlo. Igual, número de matrícula. John, pieza 90. Entonces, este fue el 6. El 7, a ver, el 7 es este de aquí, mordaza inferior. Entonces voy a hacer una pieza nueva. Aquí, con todas estas medidas, va a estar medio complicado ponerlo, pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, lo de siempre. Pulgadas. Unidades. Esto, 64. Acá estándar. Ah, sí. Y de una vez ya voy a poner en la documentación esto de roscas cosméticas sombreadas. Bueno, ahí está. Entonces, plano alzado. Línea constructiva. Voy a poner una línea aquí hacia abajo. Luego viene de aquí. Para acá. Luego viene cuántos niveles son. Es 1, 2, 3, 4. Y creo que ya, 4. Ahora vamos a hacer la simetría de esto. Simetría. Entonces, vamos a poner las medidas. Esto de aquí es 1, 1 cuarto, 1.25. La altura total es de 1 medio. Ahora viene, esta abertura es de 1 octavo, 1.125. Y lo de aquí para acá es de 3 octavos. Lo de aquí para acá es de 5 octavos. Y de aquí para acá es de 7 octavos. Ah, me puso la medida mal. Ah, es que esta no tiene la relación de, si es vertical. Ok. Entonces, eso para esta. Ahora, 1 cuarto hasta mero arriba. Entonces, desde aquí. Desde aquí hasta acá. 1 cuarto, 1.25. Luego pone 3.16. Desde aquí hasta acá. 3.16. Lo pone de acá para acá, de 1 octavo, 1.125. Lo pone de aquí para acá, de 1.16. 1.16. Ahí está. Entonces, bueno, ya está la figura principal. Dejenme quito estas cosas para que se alcance a apreciar mejor. Como es así, como tipo escalerita. Esto lo voy a extruir. Igual, condición plano medio. También de 2.125 pulgadas. O sea, 2.1 octavo. Aquí lleva 2 taladritos de 1 cuarto en rosca de 20. Entonces, algo más o menos parecido a lo que hice ahorita. Aquí una línea constructiva al centro. Y también lo que mencionaba ahorita. Voy a poner los 2 circulitos. En este caso son iguales. Voy a poner las medidas de aquí a la orilla. 9.16. 9.16. Distancia entre centros de 1 pulgada. Y aquí también, en vez de poner la medida de 1 cuarto, así directamente voy a poner el cuarto menos. Voy a poner 1.16. Esto de nuevo, porque necesito que esta rosca sea más pequeñita para que se pueda poner bien la anotación de la rosca de 1 cuarto y 20. Aquí, extruir corte. Por todo. De nuevo, tendría que saber exactamente cuál es el valor del diámetro interno de lo que es esa rosca, el cual ahorita no lo tengo. No me voy a poner a buscarlo en este momento. Se las debo. Te van a insertar, anotaciones. Rosca cosmética. Las roscas es esta y esta. Y, a ver, un cuarto 20, pues ya lo agarró automáticamente, un cuarto 20. Ya está. Ok, entonces ya que tengo esta, la voy a guardar. Igual, número matrícula. Esto va a ser el 91. Ya tengo la 7. ¿Cuáles faltan? 8, sujetador. Este pues se ve sencillita. A ver, vamos a hacerlo. Una pieza nueva. Pieza. Entonces, aquí en el plano frontal. Pues es prácticamente una de estas cosas. Es prácticamente una ranura. A ver, se me olvida. A ver, ahí va. Otra vez. Cambiar las unidades. Unidades, pulgadas, fracciones, 64 avos. Estándar de dibujo, estándar ANSI. Y documentación, roscas cosméticas sombreras de una vez. Creo que no lleva roscas, pero pues ya, para que esté allí la opción. Bueno, ahora este, el ancho no lo pone. Pone este radio de 3 octavos. 3 octavos. Pone, esta separación no la pone tampoco. Viene lo que es, Ok, viene el círculo completo aquí. Viene acá un círculo más chiquito. Este de aquí, de 11, 32. La distancia, pues, Ah, pues sí, sí es de centro. No, no es cierto, no es de centro. A ver. Cuarto, 13, 32. Ahí está, no. Aquí lo estoy regando con este. Este no, no va así. Es un círculo más grande. El radio es de 13, 32. O sea que el diámetro va a ser de 13, 16. Porque, pues, sería lo doble. 13, 16. O es la mitad. No, sí, lo doble. 13, 16. Entre 2, 13, 72. Ok. Y luego pone que... Ahí voy a recortar esto. Esto está bien raro. A ver, vamos a poner esto como radio. Radio 13, 32. Ok. Radio 13, 32. Lo pone que de aquí, acá, es punto 25. No sé cómo que... De hecho, esa medida no se va a poder hacer. Ahí está. No se puede poner esta medida así. Están locos estos. O bueno, si dejo esa de 13, 32, pues no, no puedo poner esta medida de un cuarto de aquí al centro. Están locos. Bueno, a ver, este tres cuartos, punto 75. Pues esto... Este de aquí y este de aquí son iguales. Es un punto que me sirve. Ah, y acá, esto es tangente. Es que se desapareció la ranura. Esto es tangente y esto es tangente. Bueno, queda así la figurita. Y esto ya nomás se extruye. 3, 16. Lo voy a poner en condición final. Plano medio. Esto, pues nomás. Plano medio. Bueno, este también lo guardamos como número matrícula. John 92. Ahí está. Prácticamente ya están todas las piezas. Digo prácticamente porque todavía falta lo que es que un tornillo de un cuarto por 5 octavos y una tuerca de 5, 16. Pero bueno, ya vamos a hacer el ensamble y esas se insertan en el ensamble. Entonces, el ensamble no da mucha información. De hecho, atrevo a decir que está muy incompleto. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver si lo logramos sacar. Entonces, bueno, es archivo nuevo, de ensamble. Como ahorita tengo, pues prácticamente todas las piezas abiertas. Ya aquí me va a aparecer en la lista. La que vamos a escoger es esta, el 85. Que es, pues, la base. Aquí, acuérdense, ya les había dicho que tengan cuidado con lo de los orígenes. Como no los muestra automáticamente, lo que yo les decía es que a la primera pieza nomás le den clic en aceptar para que se ponga origen de la pieza con origen de ensamble. De esta forma. Y bueno, voy a insertar las demás piezas. Ahorita, pues, de una vez ya voy a insertar todas. Ya al final me voy peleando. Las estoy seleccionando todas. Ya nomás es cuestión de dar clic en cualquier lugar en blanco para que se vayan agregando. Ahorita, como seleccioné varias de Jalón, Solidworks ya me va a permitir irlas agregando en un cierto orden. Algo así. Ahí está, ahí está. Ok, ya se agregaron todas. Bueno, ya se fueron agregando todas las piezas. Dejen quito lo que fueron los... Ahora, todas estas, por la manera en la que se agregaron, pues, deben de poder moverse libremente en el espacio. Entonces, vamos a irlas ensamblando. Por ejemplo, este de aquí lo voy a girar tantito. Este va concéntrico con este. Está, de momento es la única que voy a agregar. Y luego, bueno, este de aquí. ¿Qué orientación tiene? Supongo que va con la orientación de... Ok, me imagino que este va hacia arriba. O sea, con la rosca pequeña hacia la parte de arriba. Entonces, bueno, este de aquí va a ir concéntrico con este. Hay algo así. Ok, muy bien. Y, bueno, por lo que se alcanza a apreciar viene lo que es esta cosa. Viene este de aquí concéntrico con este de acá. Ah, bueno, esto no... Lo estoy haciendo, pero no lo mencioné. Que un atajo para agregar relaciones es seleccionar las caras. Esta cara con esta cara. Presionar... Bueno, seleccionarlas presionando control y ya aparece aquí lo que es la lista de las relaciones que se pueden agregar entre ellas. Si todo sale bien, debería de poder agregar la relación de concéntrico, perdón, entre esta y esta. Pero me suena a que no me lo va a dejar hacer. Como mencionaba, aquí ya me están marcando un error. Y me suena a que ese error viene porque este... El centro de este no está exactamente a la misma separación que estos centros. Entonces, bueno, esto... Pues vamos a cambiarlo para que sí me dé la medida exacta. En vez de estarle haciendo caso a estas cosas. Si recuerdan, estos en casi todo ponían esta distancia entre centros de una pulgada. Entonces, pues vamos a ponerlo aquí también en esta pieza. En vez de poner esta de tres cuartos, voy a editar el croquis. Editar croquis. Y esta en vez de tres cuartos, mejor voy a poner la cota de aquí para acá, de una pulgada, que era la que representan en prácticamente todos lados. Esto de una pulgada. Ya de regreso aquí al ensamble. Para cambiar entre ventanas estoy presionando Control-Tab. Control-Tab me permite cambiar entre las distintas ventanas de Solidworks. Ahí está. Ahora sí, ya lo cambié. Este y este ya me debería dejar agregarlo concéntrico porque ya tiene la medida exacta. Ahora sí. Ahora... Este al final va a quedar aquí y también va a quedar pegado acá. Todavía no lo voy a agregar. Voy a ir viendo cómo se van agregando las demás. Entonces, bueno. Tengo eso. Tengo esta barra de aquí. Va con esta de acá. Concéntrico. Ahora este de aquí pues va con esto de acá. Concéntrico. Aquí este concéntrico no necesariamente me lo puso al revés. Al final necesito dos esferitas. Entonces voy a poner esta esfera de acá de este lado. Voy a agregar una relación adicional entre... Esto yo les dije que no lo hicieran. El detalle es que tengo aquí... Pues sabemos que esta esquina o esta punta va a entrar acá en la esfera. El detalle es que acá por el ángulo que tenía la cara final por lo del taladro aquí no tengo caras planas. Entonces no puedo poner esta cara plana coincidente con esta porque no existe. Y esta cara plana de aquí tampoco la puedo poner con alguna cara acá porque tampoco existe la cara. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agregar aristas lo que les dije que no hicieran. Entonces voy a seleccionar esta arista. Voy a seleccionar esta cara plana y le voy a decir que agrego una relación de coincidente para que ya se ponga la esfera ahí de ese lado. Necesitamos la esfera también acá del otro lado. Entonces hice una copia presionando control. Esta la voy a girar tantito para decirle que esta de aquí y esta de acá sean concéntricas. También voy a moverla poquito. Ahí se mueve de más. Para decirle que esta arista de aquí y esta cara plana sean coincidentes. Ya tengo lo que es la figura de acá de arriba. Y se puede girar. Para no andar batallando mucho a ver este cómo lo dejé referenciado. Dejé el origen de un lado entonces este 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 pin Bueno ahorita lo acomodamos. Entonces tengo también estas dos cosas. Entonces aquí yo estoy imaginando que este de aquí va con va a ir con este de acá que es el que lleva rosca. Entonces este de hecho se supone que debieron de haber sido las mismas roscas. Ahora vamos a checar nomás por cualquier cosa media y paso 20 y acá fue esta media paso 20 entonces pues sí es la misma rosca. Esta de aquí esta cara va a ir relacionada con esta de acá concéntrico ahora este de aquí va a ir con este de acá concéntrico para este pues todavía se puede cambiar la altura a la que existe entonces bueno me voy a basar en este para poner las ubicaciones con este o sea voy a poner esta de aquí coincidente con esta cara de acá para que quede y voy a poner esta de acá coincidente con esta de aquí para que quede pues ahí ya la guía entonces ya con esto estas van a estar pues a la misma altura ahora vamos a ver cómo quedó la guía acá de este lado pues la guía no va a dar a ver 4.7.16 viene la medida aquí y acá 4.7.16 pues si la puse así también 112.7 112.7 pues si viene la medida así entonces esto aparentemente no va a ir coincidente entonces esta que puse coincidente se cancela todo esa no va a menos que la esté regando en alguna otra cosa pues no 4.7.16 de aquí a acá tiene sentido y acá 4.7.16 pues también aparentemente de aquí hasta acá interesante ah ya la estoy regando la estoy regando en que este de aquí esta relación que acabo de poner de coincidente esta no va la relación que debe de ser es entre esta cosa o más bien yo la estoy regando aquí a ver a lo mejor yo la sé ah si miren yo la estoy regando en la pieza en esta pieza cuando hicimos la revolución puse la medida aquí lo voy a editar puse la medida de 4.7.16 de aquí que si debería de ser pero la puse hasta acá hasta esta arista cuando debería de ser hasta esta otra de aquí en otras palabras este 4.16 no va allí va ahí para que se vean va de aquí yo lo había puesto acá por error va más bien de aquí hasta aquí miren que diferencia 4.5.16 no 4.7.16 por eso no me ha dado la medida entonces acá de regreso en el ensamble esa medida si iba si iba este de aquí coincidente con este de acá y como la medida ya la puse bien ahora si estos quedan a la misma altura ya puedo poner este de aquí esta cara coincidente con cualquiera de estas es igual para que quede allí la guía ok esta de aquí va con este bueno de hecho debería de ir como que aquí en el espacio este raro como que queda separada bueno esta va acá no más que va al revés entonces aquí en relación de posición la última esta que acabo de agregar lo voy a decir clic derecho invertir alineación para que se ponga así voy a poner también los taladros este taladro y este taladro ahí van y este taladro este taladro y este taladro ahí está entonces ya quedó ensamblado también este ya quedó bueno tengo la base tengo este este también ya se puso bien pues todo esto se mueve este podría girar ok me faltan esta tornillos maquinados requeridos dos un cuarto por cinco octavos yo me imagino que son los que van a acomodar este de aquí un cuarto entonces esto los voy a poner acá abajito a ver da la impresión que ok sí entonces voy a agarrar acá de toolbox voy a buscar en mi librería ANSI INCH ahí están pernos y tornillos cabeza hexagonal voy a agarrar el pesado no este que dice perno hexagonal acabado estoy ANSI INCH este lo voy a arrastrar para que se ponga aquí va como que no existe un tamaño de ese componente no sé está muy grande entonces se cancela todo ese no a ver que otro perno con cabeza hexagonal no todo lo que diga perno es bastante grande de hecho todos dicen pernos que onda con esto a ver vamos a buscar otro perno perno tirafondo tornillos autorroscantes tornillos fijación eso está raro que todos me digan pernos por lo que se puede cuadrado cabeza redonda fondos por roscantes cabeza hueca bueno para no andar batallando voy a dejar un socket tornillo con cabeza hueca a ver si aquí si me reconoce el tamaño entonces dice que es un cuarto por cinco octavos de largo entonces un cuarto pero la rosca no es de veintiocho es un cuarto paso veinte cuarto paso veinte longitud de cinco octavos cinco octavos son que cinco cinco veinticinco no ah no no me salas cinco octavos punto seis veinticinco lo que les digo que si tienen que empezar a acostumbrar a eso y todavía no me lo sé punto seis veinticinco estos ya son cinco octavos entonces un cuarto con esa longitud de cinco octavos aquí vemos como alcanza atravesar la la pieza se alcanza si alcanza a unir esta base con este de aquí según él aquí lo voy a poner que se vea cosmético es decir que el tornillito también se muestre con la anotación de la rosca bueno ya tengo uno el otro lo voy a poner igual acá entonces ya tengo los dos tornillitos que van a sujetar a estas piezas y bueno ese era el tornillito y falta una tuerca hexagonal de cinco dieciséis que es la que va acá arriba esta entonces vamos a buscar tuercas malditas tuercas tuercas bonitas tuercas 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 en palmeté planchulado bla 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 tornilla tuerca tuerca hexagonal hexagonal pesada hexagonal pesada si dice pesada es el equivalente a pernos son tuercas grandotes entonces ahorita voy a agarrar esta tuerca hexagonal la sencillita nada de contratuerca nada de gruesa nada de esta tuerca hexagonal estaba aquí ahí bueno me la están ensamblando mal ahorita la acomodo y esta dice que es de cinco dieciséis pero bueno a ver hay que checar también el paso el paso se había puesto aquí cinco dieciséis dieciocho cinco dieciséis dieciocho pues si lo está reconociendo bien entonces ya no me lo voy a dar a aceptar aquí le voy a dar escape para que no se agregue otra y esta tuerca se agregó con una relación que no debería ser vamos a ver esta concéntrico esta si va esta coincidente esta no la voy a borrar la voy a borrar entonces la que si va es esta con esta de aquí coincidente ya quedó entonces con eso ya queda lo que es el ensamble si acaso lo otro que podríamos hacer que no hace falta pero lo voy a poner nomás por pues nomás para que se vea bonito ahí les va voy a agregar primero una relación entre esta cara de aquí con esta de acá para que se hagan tangentes esto para que pues este no no se esté moviendo como loco que ya quede ahí como fijado y la otra que voy a agregar tengo lo que es esta tuerca que tenía tres cuartos y diez suene lo que quiero hacer aquí es que quiero agregar una relación del paso de esta rosca para que al girar este vaya con el paso que debe de ser entonces esto se puede hacer con una relación de posición que le llaman relación de posición mecánica viene aquí relaciones de posición mecánicas viene esta que se llama tornillo entonces aquí tú le dices la cantidad de vueltas y el avance que tiene o sea bueno el avance que tiene por cada vuelta o la distancia esto es lo mismo distancia revolución revolución es pulgada aquí cuántas vueltas da por cada pulgada o qué tanto avanza por cada vuelta entonces aquí va a avanzar punto uno por cada vuelta y se va a agregar la relación entre este lo voy a subir tantito para poder seleccionar lo más fácil entre este y este normalmente cuando gira vamos a ver cómo se comporta vamos a ver cómo se comporta normalmente este al girar ahora resulta que ya no gira al girar para acá creo que si está bien el giro que gira hacia acá para que se vaya metiendo y bueno ahí me van a hallar voy a moverlo entonces aquí para que se vea cómo conforme lo voy girando se va viendo el paso que va teniendo el avance esto la verdad normalmente no se hace yo lo muestro para que vean que se puede hacer este tipo de relaciones de tornillo de tornillo o relaciones mecánicas para que se vea que con cada vuelta pues esto va avanzando punto un pulgadas pero pues ahí los van a hallar para poder cerrar entonces bueno así es como queda ya al final lo que es este ensamblecito ya que tienen el ensamble este hay que guardarlo si les aparece esto reconstruir o guardar denle reconstruir o guardar hay que guardarlo con el 90 bueno el número de matrícula y el consecutivo 93 y pues hasta aquí ya quedó lo que es el segundo ensamble el segundo ejercicio y pues bueno ahorita ya hago el video del tercer ejercicio